Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro espacio de la entrevista que hoy se convertirá en una ventana para hablar de política. Y es que hoy está con nosotros Santiago Román, alcalde de San Joan de Alacán, para hablar de la actualidad que rodea a su gobierno y en general al municipio. Bienvenido Santiago, ¿cómo está? Buenas noches, hola. Encantados de tenerle hoy aquí, sobre todo para hablar de una actualidad que últimamente en el municipio de San Joan ha sido algo convulsa. Hace algo más de 15 días y a pocos meses de la cita electoral, su equipo de gobierno ponía fin a ese pacto con los socialistas. La primera reacción de sus ex socios de gobierno fue un poco tachar esta acción de deslealtad. ¿Qué tiene que decir Santiago al respecto? Bueno, ellos han aprovechado sobre todo todo aquello en lo que nos quejábamos nosotros, principalmente desde que tomamos la alcaldía en julio de 2021. Bueno, principalmente porque veníamos con una serie de acontecimientos que hacían nuestros excompañeros ahora socialistas y que nos perjudicaban. Veíamos que tanto al Grupo Municipal Ciudadanos como a la alcaldía, pues una serie de actuaciones no iban en la línea pactada y la deslealtad realmente viene desde ahí. Así lo denunciamos en su momento, lo advertimos y bueno, la situación ya llegó a un momento insostenible con diferentes acontecimientos, diferentes actuaciones que seguían perjudicando al equipo de gobierno y era una decisión que había que tomar porque aunque fuera cinco, en este caso cuatro meses para elecciones, no podíamos seguir así hasta elecciones y como digo, era insostenible, era inviable y la mejor manera era romper ese pacto. Ya lo decía, cuatro meses justo antes de las elecciones, ¿no? Alcalde, su equipo de Ciudadanos, actualmente al mando de la alcaldía, da este giro, pacta con Pepe para poder continuar. ¿Se prevé ya o se sabe ya, se confirma una posible lista conjunta entre ambos partidos para la próxima cita electoral? Bueno, fue precisamente el Partido Popular de San Juan quien propuso esa unión en mayo para una lista conjunta, para unir de forma lógica el centro-derecha y bueno, desde nuestra agrupación, nuestra coordinadora local, lo que propuso es, vista la insostenibilidad del pacto con el Partido Socialista, pues empezar ya a caminar, ¿no? Que es lo que hemos hecho, tras el pacto con el Partido Popular, que supo ofrecerse también para durante estos meses sacar adelante a San Juan de los principales problemas en los que estaba metido y como digo, desde el Grupo Municipal Ciudadanos y desde nuestra agrupación local, pues propusimos al Partido Popular eso y de hecho es lo que se ha producido. ¿Una posible lista conjunta de ambos partidos hacia las elecciones sería lo más conveniente para todos los ciudadanos de San Juan? Bueno, es algo que se palpa en la calle, ya no solo en San Juan, sino en cualquier municipio o incluso cualquier comunidad autónoma, es algo que se viene hablando desde hace mucho tiempo. Otros compañeros han puesto el ejemplo o el primer paso que hemos dado desde San Juan como un ejemplo a seguir, pero bueno, de momento no hemos abordado el tema de listas conjuntas, nuestra principal preocupación ahora es resolver esos problemas que tenía pendientes San Juan y sus habitantes y en ello estamos trabajando. A nivel más personal, ¿a usted le gustaría esa posible lista conjunta? Bueno, Ciudadanos y el Partido Popular son dos partidos que se conocen muy bien, que el pacto natural es ese, porque en la mayoría de los municipios de España donde existe un pacto de este tipo, centro-derechas, Partido Popular y Ciudadanos, más que con el Partido Socialista, San Juan era una de las excepciones por el resultado electoral, pero bueno, ahora se daban las condiciones, como digo, para poder llegar a este pacto y poder resolver todos aquellos problemas. ¿Qué balance hace usted esa labor ejercida por Ciudadanos en San Juan en estos años que sobre todo habéis estado al mando de la Alcaldía? Bueno, pues un balance bastante positivo a las áreas que hemos estado llevando, hemos intentado o hemos resuelto muchas de esas reivindicaciones que nos pedían los ciudadanos, somos un pueblo, yo creo que es un ejemplo en bajar impuestos, porque hemos bajado el impuesto de bienes inmuebles un 15%, primero fue un 10, después fue un 5, cumpliendo con nuestro programa electoral y bueno, en las diferentes áreas que hemos llevado como servicios sociales, como mantenimiento, como igualdad, como hacienda, pues yo creo que hemos hecho un papel bastante positivo. ¿Qué se propone ahora este nuevo gobierno entre Ciudadanos y PP de cara a los próximos meses y antes de las elecciones? ¿Cuál es la propuesta? Imagino que presupuestos. Lo primero que se hizo fue poner sobre la mesa un decálogo de actuaciones, los presupuestos los vamos a presentar al Pleno, por supuesto, otras modificaciones de crédito para emprender una serie de actuaciones a nivel de inversiones que también son necesarias y sobre todo un plan de choque, que es de lo primero que se habló, un plan de choque para acometer una limpieza necesaria en nuestro municipio, en San Juan. Era uno de los principales problemas que tenía el municipio y tiene todavía, ya hemos empezado a trabajar con ese plan de choque, con la empresa que gestiona la limpieza del municipio y era algo reivindicado por todos los ciudadanos. En cuanto a la economía, ¿ha mejorado mucho esa economía? Porque ya hemos visto que, por desgracia, San Juan y todos los municipios en general, el mundo ha vivido justo detrás de una pandemia también una crisis social, sanitaria, económica, la guerra de Ucrania. ¿Cómo ha avanzado el municipio en estos últimos meses? Bueno, pues por nuestra parte hemos conjugado, por un lado, con esas subvenciones que hemos recibido de otras administraciones para paliar la crisis que todos estamos viviendo y que hemos vivido principalmente, por un lado. Y por otro lado, como decía, hemos conseguido poder bajar el impuesto de bienes inmuebles a los ciudadanos, algo muy importante. Siempre hemos dicho que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Y para que las arcas municipales no se vieran, que no vieran este impacto de ingresos, lo que hicimos también fue subir el impuesto de construcciones. Un impuesto que no afecta a los ciudadanos, como es lógico, que afecta a las promotoras. San Juan era un municipio que sabíamos que tarde o temprano, pues ese boom inmobiliario que estamos viviendo ahora también de nuevo, iba a llegar. Y aprovechamos muy bien el momento para que ahora las arcas municipales efectivamente recojan, estamos recaudando de este impuesto un 40% más que antes. Entonces, eso ha servido para amortiguar la bajada de ingresos del impuesto de bienes inmuebles, compensarlo con el impuesto de construcciones, al mismo tiempo, como digo, que los sanjuaneros y las sanjuaneras están ahorrando este impuesto, un 15%. Exacto. Ahora ya, por último, vamos de cara a estas elecciones municipales, pero también hacia el verano. Imagino que habéis puesto empeño ahora que se ha celebrado Fitur hace unas semanas en una buena también y potente campaña turística. Sí, nuestro municipio es un municipio de servicios y uno de sus principales pilares es la gastronomía. No solo los ciudadanos de San Juan, sino que ciudadanos de la comarca, ciudadanos de la capital, ciudadanos de la provincia, vienen a San Juan, a nuestro municipio, a degustar nuestra gastronomía, nuestros servicios. Siempre hemos oído aquello de que en San Juan no tenéis todo. San Juan es un pueblo pequeño en cuanto a término municipal, aunque ronda ya los 25.000 habitantes, pero en cuanto a término municipal es muy pequeño, pero es cierto que tenemos de todo. Todo lo que son servicios, actividades comerciales y principalmente la hostelería, como digo, pues es algo que hay que cuidar, hay que potenciar y hay que seguir trabajando en ello. Pues muchísimas gracias, Santiago, por estar hoy con nosotros, por atendernos y esperamos verle pronto. Gracias a vosotros. Gracias.